Hola que tal amigos pues este video nomas va a ser para enseñarles lo que me salio en este paquetito que les mostre venian todas estas cartitas, todas estas pero estas son comunes vamos a lo bueno, vamos a lo bueno me salieron estas que son foil, ya en unas hasta tienen así como que los brillitos como un corazón y unos tienen como como brillos este se ve mas o menos y pues me salieron, tuve la suerte de que me salieran 3 con firma, ven aqui esta, estas ahi esta la firma, no se si asi valgan mas o que, pero ahi esta, 3 con firma y pues yo creo que asi le vamos a dejar, ya no voy a comprar otro porque si compro otro y me salen las mismas, ahi es donde me iria mal haha, ya